Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y casi todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Juan Carlos Cerillo, el Lobo de la Plata. Están contentos ahí como se reforzó Pichón, Marcelo, Juan y Lucio. Están contentos. Vamos a ver cómo le va en la feria al Lobo, que viene a ganarle 2-0 por Copa Argentina a un instituto de Córdoba. Y por el lado de Vélez Arfield, ni hablar, perdió con Juventud Unida, 1-1 por los penales, problemas, Pavone, tiró un error penal, increíble. Así que en problemas el equipo de Liniers. Partidos entre sí, el último lo ganó el equipo de Vélez Arfield, 2-1 en cancha propia en el 14, 1-0 ganaba en la Copa Argentina, Copa Argentina, Vélez 1-0 gimnasia, y en el anterior partido de primera, 1-0 ganaba el Lobo como visitante. Así que atención ahí. Así que ahora vamos un poco a las formaciones. El Lobo Platense, 4-4-2, con Arias como portero, Alexis Arias, Oreja, Coronel, Ramos y Ceseri, Imperiale, Perdomo, Mesa y Lich, Carrera, Ramiro Carrera y Vegetti, Pablo Vegetti como delantero. El equipo Vélez, Sarfield va a ir con Aguerre, Tripicchio, Gianetti, Nasuti, Cubero, sigue Cubero, eh. Zavala de Zabato, Robertone, Gonzalo Díaz, Maximiliano Romero y Mariano Pavone. Así que veremos cómo va la feria acá. Pero lo vemos flojo al equipo Vélez Sano. Así que vemos triunfo acá del equipo de Platense. Entre 1-0 y 2-0. Vamos a ir con un 1-0 con Vegetti, como el que más posibilidades tiene de marcar. Lo veo flojo y aparte en cancha de gimnasia. Vemos que puede ganar el Lobo. No, los porcentajes por supuesto van a ser 40% triunfo Platense, 40% empate, 20% para Vélez. Son primera fecha, hay que acomodarse. Pero bueno, es lo que vemos nosotros. No se olviden del Instagram, abajo en descripción para los Parley. Los Parley combinados van solamente por Instagram, así que se sumas ahí. No se olviden de ayudar los que saben y los que no. Se agregan al Facebook personal y me preguntan cómo ayudar en YouTube. No se olviden de ayudar, por favor. Miren todo el material que hay, así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer y ayudar. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.